¡Qué calor! El canal de estudio taller que os voy a dejar el link abajo en la descripción para que podáis ir a verlo y chequear su canal Y me, pues bueno, pues vi que me reto y dije, joder, pues esto está guapo, además es un reto que no ha hecho mucha gente todavía Que está como empezando, creo, o a lo mejor no, a lo mejor lo ha hecho ya todo YouTube y soy yo el único tonto que no se ha enterado Pero bueno, así que vamos a hacerlo Voy a partir de una foto de referencia mía, pues porque voy a dibujarme a mí, pues una foto mía de referencia Y la foto va a ser esta de aquí, que bueno, es una foto que me representa desde hace 100.000 años en Instagram, ¿no? Que es la que tengo ahí de perfil desde hace como 7.000 millones de años Así que bueno, qué mejor foto que esta Así que nada, no tengo mucho más que explicar, así que vamos a ver el proceso De otro vídeo Vale, pues a ver por dónde empiezo Como muchos de vosotros me habéis dicho que, tío, dibuja en tradicional, no lo hagas todo en digital, no sé qué Pues en este vídeo en concreto, en este dibujo en concreto, he empezado el dibujo en tradicional Y luego más adelante lo pasaré a digital para poder hacer el color en digital Porque sí, porque el color en tradicional como que me iba a costar mucho Igual con acuarelas podría haber estado guay, pero bueno, digital Que es que estoy ahora con digital a tope y me apetece hacer digital más que acuarelitas Y uff, qué dolor, qué dolor La mayoría de gente que ha hecho este reto hasta ahora, o por lo menos los tres que he visto Que no he visto más Han hecho el reto en plan realista, ¿vale? Así han hecho su autorretrato lo más realista posible Y luego sobre ese autorretrato realista, pues han trabajado ya, pues, con realismo de heridas Cicatrices, cosas que saltan, trozos de carne y cosas así Yo, pues como no me apetecía trabajar en realismo Sino que ahora últimamente estoy haciendo más cosas estilo cartoon Estilo manga, estilo dibujo animado, estilo cómic y demás Pues he decidido llevarlo un poco a esa estética Un poco a ese estilo un poco menos realista, ¿vale? Total, que empecé en tradicional y decidí además trabajar de una manera muy suelta, ¿vale? Porque yo siempre que empiezo a dibujar y tal Y que quiero hacer un dibujo muy concreto así Pues me empiezo a rayar la vida y digo, vale, pues voy a hacer Un tipo de línea así muy medida, con esta forma, no sé qué Pues en este caso dije, mira, voy a coger el boli pincel este Y voy a poner a entintar como un desgraciado A ver qué sale, voy a darle juego Así que se llama una línea suelta Para ver qué va saliendo y tal Para disfrutar el proceso, ¿vale? Porque después de tanto tiempo que he estado este año ahí Luchando por la vida para decir No, voy a intentar hacer esto así guay, esto tal Voy a exigirme mucho tal, no sé qué En este vídeo, al igual que en el anterior Ya al final llega un momento que digo, bueno, mira Voy a disfrutar, voy a hacerlo suelto, voy a tal Y a experimentar, a ver qué sale, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me gusta bastante El tipo de línea que ha salido, los trazos sueltos Hay ciertas cosas que tampoco me terminan de convencer Que a lo mejor habría cambiado y tal Pero yo creo que el resultado final, pues, o sea, el resultado general Está guay, está potente y mola Así que nada, básicamente, pues, eso Como digo, me hice el autorretrato Y luego empecé a meter cosas Me mola mucho porque estuve buscando referencias Y yo en plan, pues, cosas de zombies Siempre pienso en plan de Walking Dead, ¿no? Es como el zombie por excelencia para mí, ¿no? Que estuve viendo la serie hace unos años Y es que está guay No me la terminé, por cierto, tengo que terminarla No sé si merece la pena ya el final Porque al final ya es como que alargan ahí la vida No sé hasta qué punto están alargando por alargar Total, que me estoy desviando otra vez del tema Total, que me empecé a meter heridas Todo guapas Que esta fue la parte que más molo, ¿no? Me hice la movida esta de la boca Que me flipa Me flipa eso Me mola mucho Y me mola muchísimo Como ha quedado, la verdad O sea, me flipa El mordisquito de la oreja Que me gusta un montón Aquí arriba le hice Como que si estuviese saliendo Un trocito como de cerebrito Pero además no era un cerebro O sea, hice un cerebro que no era nada realista Era como bollitos así En plan de Que parece como gelatina Y la verdad que está guapo A mí me mola Igual habría molado hacerlo un poco más realista Pues yo qué sé Está guapo A mí me gusta, la verdad Estaba ahí La verdad que este dibujo me gusta mucho Como me está quedando Y como quedó Total, que cuando terminé El entintado ya En tradicional y todo esto En el cuaderno Lo que hice Lo único que hice Fue escanear la hoja Y llevármelo a digital Para ya poder en digital Trabajar con color Y en el caso del color Simplemente trabajé Pues de una manera Muy sencillita Entre comillas también Empecé trabajando Con colores planos Para elegir una paleta de color Que me funcionase Siempre la piel Con tonos así un poco más Fríos Más azulones Verdones Verdosos Como queráis llamarlo Para dar esa sensación De moribundidez De estar ahí En plan de Elegí la paleta de color Que la trabajé En colores planos Y decidí trabajar Al igual que en el vídeo anterior De la YouTube Argan Que hice Pues eso Sombritas planas Y con unos brillitos Y cositas así Pero me gustó mucho Trabajar en este caso Con las sombritas planas Porque intenté darle además Una texturita No volúmenes generales A las formas generales De la cara En plan de No, aquí hay sombra Tal Sino trabajar En las heridas Ciertos puntos Ciertos matices De sombra Para darle volumen A rugosidades de la piel Y cositas así Que me gustó mucho Y la verdad Es que me encantó Como fue quedando Hice varias pruebas Hasta que di con la prueba buena Digamos Pero trabajé de una manera Bastante rápida Y hice prueba error Así Borré rápido Tal, tal, tal Hasta que encontré Muy rápidamente La verdad La versión que me fue gustando Y sobre esa versión De color plano con sombra Trabajé con luces Con brillos Y la verdad es que nunca había Trabajado con este tipo de brillos Porque son brillos Como bastante generales Al final trabajé Cada parte del dibujo Como en tres tonos Sombra Tono medio Y brillo Y la verdad que pensé Que iba a ser mucha locura Lo del brillo Pero al final Conseguí de alguna manera Nadie sabe cómo Trabajarlo De una manera Que me gustó Mucho 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 Porque conseguí Ese volumen Y esa intensidad De color Y esa vibracidad Esa vibración Y esa viveza Extrañamente Extrañamente viva En un ser Que se supone Que está muerto Muerto y revivido Y me gustó mucho el color La verdad Me flipó Luego le metí algún degradadito Así Para darle un poco De variedad y tal Pero se ve muy poquito Pero No sé Me gusta A la línea Igual que también En el dibujo anterior De la Youth of Argan Le metí Un tono Para no dejarla en negro Porque en negro Es como que No me Si le estoy metiendo a color Me gusta meterle un color Un poco en general Si que antes trabajaba La línea en negro siempre Porque Por el tema del manga Y demás Porque era pues eso Línea negra Entintada En negro Y luego ya color Si quiero meterle color O lo que sea Pero pues Ahora últimamente Estoy probando A meterle color También a la línea Y es como que Todo entra ahí Como en una atmósfera De la gama de color Y me gusta bastante Así que Nada Creo que conseguí Un parecido bastante Considerable A pesar de ser Un dibujo estilo cartoon Y nada Así que la verdad Que estoy muy contento Con el resultado Final de este dibujo Y el resultado final Sería este Pues nada chicos Hasta aquí Mi autorretrato zombie Espero que os haya gustado El resultado final Porque la verdad Es que a mí Me ha gustado mucho Total Que ahora viene La mejor parte del vídeo En la que puedo retar A otros artist tubers Para que hagan este reto Y a mí me gustaría retar Bueno a mí me gustaría retar A toda la YouTube Art Gang Pero es que Como que son 16 personas Y como que eso Es como que no En plan de Jaco Me quedo con todo el monopolio De YouTube Y ala Todo YouTube está retado Pues no Así que voy a retar Un poco a menos personas ¿Vale? Voy a retar La gente está retando Normalmente a dos personas Pues yo voy a retar A tres personas Porque soy el más chulo Del YouTube Primera persona Ibar Que creo que puede hacer Un estilo ahí Muy chulo y fresco Con sus sombritas azules Y sus movidas ahí Tólocas Que mola mucho La verdad Segunda persona Sidonian Blogger Gemma Creo que también tiene Un estilo ahí Rollo cartoon Que puede darle una versión Muy fresca a esto Del autorretrato zombie Y puede molar mucho Así que Gemma Te ha tocado Y por tercero También otros Con estilo Más así cartoon Esta vez un poco más Rollo Marvel y tal A Danny Parker ¿Vale? Que pues también Mola mucho Yo creo que puede darle Un aire muy fresquito A este reto Así que Pues nada Os ha tocado Así que nada Os voy a dejar En la cajita de descripción El link a los canales De esta buena gente De esta gente guapa Para que vayáis a decirles Que Jaco del Bueno Les ha retado A hacer El autorretrato zombie Y que tienen que hacerlo Hazlo Hazlo Haz el autorretrato zombie Tienes que hacerlo Te ha retado Jaco Haz el autorretrato zombie Y... Y eso Tenéis que ir a decírselo Así que nada Hasta aquí el vídeo chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Darme un like Caso ahí para arriba Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Que seáis felices chicos Un besazo Muaah Puff Muaah 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 Muaah